Me gustó Nico No te voy a mentir, estoy más muerto ¿Cómo se encuentran hoy? Hoy es un día espectacular porque vamos a probar las nuevas skins Radiant Entertainment System Son tremendas skins, probablemente estamos hablando de las mejores skins de Valorant Hoy hay de todo de nuevo, también hay Battle Pass, ya tenemos las skins, tenemos todo, entonces espectacular Bueno, primero que todo miremos el Premiere Open Beta Que bueno, ya está esta nueva vuelta con el nuevo lobby para verificar la elegibilidad para los que van a jugar esta parte Cuidadito con el Dancer Fever Está muy guapa la verdad, muy guapa la pantalla de carga, está espectacularmente guapa la pantalla de carga El Battle Pass no lo he visto, la verdad, les voy a ser sinceros, no lo he visto, ya que va a reaccionar con ustedes Está guapa, uy, ¿eso es una clásica? Claro, no sé, amas esta tarjeta, yo también la amo No puede ser, pero mira estas skins, qué detalle O sea, me gusta que son skins como totalmente nuevas O sea, no están recicladas, no las veo recicladas Prontamente estoy casi seguro que Valorant va a sacar skins Casi seguro y anótenlo Está brutal, o sea, me parece que está muy bien hecha y es algo único que ha sacado en Battle Pass Ve, me encanta esta, ve esta, ve esta, ve esta, ve esta, ve esta, ve esta ilustración tan hermosa Son ilustraciones de este estilito, pero es muy linda Wow, wow Este buddy puede que sea mi buddy favorito en todos los puchos de Battle Pass que han salido No, chat, increíble No, chat, qué hermoso, quiero este No, 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 soy el de la derecha, pero sí sé que es el... No, favorito, mi favorito, chat Y esta espada está guapa, chat No, que no quiero esto Oh Uh Y cuando lo sacas haces esto, o sea que puedes hacer esto, un, dos y uppercut Y ahorita la inspección No, es el mejor, o sea, es el mejor, sí, es el mejor, es el mejor que han sacado hasta ahorita ¿Eh, qué? Escuchen ¿Te das cuenta cómo se mueve el personaje también con el cuchillo? Quédate quieto con el cuchillo Vale, me quedo quieto con el cuchillo ¡Ah, mira! El personaje queda siendo así Como si fuera a pelear Se repasaron La recarga La op, quiero ver la op ¡Uh! ¡No! No mames No mames Alabaré este pack ¿Puedo inspeccionarla? No, estas skins van a ser mis favoritas, la verdad Estas skins están siendo mis favoritas por la animación, me fascina Bulldog En mitad de partida voy a estar perreando Ah, la ghost, la ghost, la ghost, la ghost Vale Qué guapa Vamos con Neon Mírenlo ¡Woo! Main One enemy remaining Main last You can get on Maybe this one's backlight Nice Let's go, guys Nice One enemy remaining Nice Eh, que quiero la última kill VR him Ese no me lo como ¿Qué dice eso? 3-0 Siv Tired Códices los manos detrás Códices los manos detrás Códices los manos detrás Códices los manos detrás ¡No! ¡78! ¡Ya ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! GG's guys ¡Pack the skins! ¡G.S. Nat! ¡Oh my god! ¡Play time! ¡One enemy remaining! ¡Babs go! ¡Spiked down! ¡B! 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 ¡G.D! ¡G.D! ¡B! 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 ¡Suscríbete al ataque o respawn! ¡Breech, hit 110! ¡Breech 110! ¡Oh, 1 close! ¡Pucha, le hicimos daño a todos, chat! ¡Por favor, déjenme la última! ¡Déjenme la última! ¡Oh! ¡¿Qué?! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pura esta mierda, la verdad! ¡Dónde está! ¡Dónde está, man! Esperen que mire Discord. GZ me dice que mire Discord. Dame un agujito. Voy a mirar Discord primero y después te muestro esto. ¡No te creo! ¡Qué perro tan lindo! ¡Ve, el perro está hermoso! ¡Es un perrazo! ¡Oh, 30 armados! ¡Blanda, blanda! ¡Dónde está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bando, beat up! ¡Bando, beat up! ¡Bando, básicamente! ¡Bando y luchar! One enemy remaining. Let's go. Vamos. Boa. 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 Boom. Oh, my God. One foe. Oh, my God. One foe. Ah. Nice. Vamos. Boa. Boom. So many trees. Boa. Es obviamente. Oh, my God. Go. 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 Work good. Stock it. I'm out of here. The hook begins. One enemy remaining. Waterfall. Oh. Let's go. Boom. Me gustó, la verdad. Me gustó, Nico. ¿Está bien? Mentira, soy más muerto. Más muerto. Monster on the loose. Góra. Ah. I'm out of here. I'm out of here. One enemy remains now. oh my god Cuidado No About I'm too slow A'ha'ha'ha'ha'ha'ha'ha'ha'ha'ha'ha'ha'ha'ha'ha'ha'ha'ha'ha'ha'ha'ha'ha' Oh my god Muere, muere Bye Bye ¿Enalti puedes mover rápido y la vida abajo pero muy rápido? N'alti Voy por ti, mi amor. Yes, yes, yes. Disculpame, pero moriste. Disculpame. Puss. Disculpame. 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 Un enemigo restante. El último jugador de juego. 40. Vamos. Bien. Volvamos a la meta. Oh! BIND! BIND! Después de 5 horas y 35 minutos. Que miércoles este TP. Y este TP. Que? Pero que hiciste, mi amor? Estoy de aquí. Ram 1-3-4. ¿Qué? Un enemigo restante. Es mejor. Buen trabajo, chicos. Buen trabajo, chicos. Cuando tú corres, ¿cómo mueves las manos? ¿Así como Neon? ¿O las dejas de lado? Estoy de aquí. ¿Cómo corro yo? ¿En la vida real? ¿O...? No, no. No, no. Creo que si muevo las manos. No, no, no. No, no. Otra vez. Otra vez? Señor, handle bezed. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, hijo de la gran... ¡Mucha! Nifu teLS Paz, Rafu ¡Niice job Kass! ¡That was awesome! ¡Vamos! ¡Let's go man! ¡Wooo! ¡Jerg is over! ¡Guys! ¡I'm out! Ping it! Ping it! ¡Garry! I got it! Yeah ¡Eh! ¡Oh, my god! ¡1.59! ¡Oh, my god! kilp, can we chuck him up? ¡Wow! GG's, guys. You guys are really good. ¡Que buen equipo! La verdad, ¡que buen equipo! ¡Que buen equipo! No entendí nada, pero ¡que buen equipo! Let's go! No entendí una caca, literalmente. Me exité, me exité, espérate. ¡Chaito, vamos! ¡Otra partida! ¡Otra partida! ¡Otra partida! ¡Chaito! 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 ¡Chaito!